¡Suscríbete al canal! Bueno, yo considero que aquí esto es un relajo, porque eso es cada rato, todos los fines de semana con un sub y baja, un sub y baja, yo considero que eso tienen que dejarlo en un precio estable. Claro que nos afecta a nosotros los chirisperos, porque cuando nosotros no ganamos 500 pesos, tengamos que ya hay 300 pesos de gasolina, entonces los otros 200 no nos dan para la comida. Claro que nos afecta, demasiado alto está. Yo estoy comprando 246 pesos, demasiado alto. A nosotros nos afecta muchísimo porque el pasajero no quiere pagar más de 50 pesos, entonces el gobierno está haciendo un mal manejo sobre la gasolina, que debiera de bajarla más, porque a nosotros los infelices que estamos conchando, buscándonos la comida, para nuestra familia, nos está yendo pérsimos.